El FAES, Fuerza de Acciones Especiales, viene de la unión de varias direcciones tácticas que operaban en la PNB y que fueron unificadas. Fue creada el 16 de julio del 2017 por instrucciones del ciudadano presidente Nicolás Maduro Moros y el ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, el mayor general Néstor Reverol Torres. Está conformada estratégicamente bajo la doctrina y pensamiento revolucionario del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. El FAES está conformado por 936 hombres y mujeres altamente capacitados para llevar a cabo misiones que contrarresten y combatan el terrorismo, la delincuencia organizada, el paramilitarismo, grupos armados irregulares, el narcotráfico, trata de personas, delitos económicos, la extorsión y el secuestro, cobro de vacunas para llevar a cabo misiones que contrarresten y combatan el terrorismo, legitimación de capitales, el contrabando y extracción de material estratégico de la nación, situaciones de rehenes y todos aquellos delitos que atenten contra la seguridad y estabilidad política y económica del país. Desde una acción envolvente que va desde la inteligencia previa, el análisis criminalístico de las posibles evidencias, el procedimiento táctico, la elaboración del caso y la neutralización de las posibles amenazas. Las fuerzas de acciones especiales, FAES, ha sido una dirección que desde su creación ha hecho frente a estas bandas investigándolas, buscándolas, neutralizándolas de tal forma de que en la actualidad muchas de ellas han desaparecido, se han desplazado o se han hecho muy débiles para seguir con su accionar delictivo. Cabe destacar que desde el momento en que los factores golpistas en contra del gobierno nacional iniciaron su plan de violencia en nuestras principales ciudades, el FAES realizó la intervención oportuna, logrando eficazmente la neutralización de grupos terroristas y generadores de violencia, logrando principalmente la estabilidad social en busca de la paz del país. El vehículo blindado Armadillo es un prototipo para operaciones especiales urbanas, con un blindaje de nivel 7, el cual es utilizado contra grupos irregulares armados, contra el terrorismo y efectividad en apoyo táctico. Este proyecto surge de una serie de necesidades de este grupo en 2015, después de notar que los actuales vehículos utilizados, como los Toyotas Tundra, Land Cruiser, Orinoco y VN4, le faltaba mayor protección, así mismo como agilidad y velocidad para poder intervenir en áreas confinadas. Este vehículo está montado sobre un chasis de Toyota Land Cruiser L70 año 2015, pero con muchas mejoras y modificaciones, tanto de blindaje, así como de motor y transmisión. El vehículo es fácil de transportar y maniobrar, debido a su tamaño más pequeño y está diseñado y estructurado, para transportar de manera segura y cómoda a 8 comandos. Toyota Tundras, estos son vehículos de doble cabina y plataforma, capaz de transportar a 12 comandos con un nivel de blindaje tipo 3A, los cuales son utilizados para operaciones urbanas, rurales, protección de personalidades, entre otras operaciones.